Es una tarde noche importante en Puebla, hoy estarán debatiendo los cuatro candidatos a la gubernatura del Estado de Puebla, desde el sitio donde se llevará a cabo el debate a partir de las 8 de la noche. Voy con mi compañera Janet León, nos presenta el reporte completo, estimada Janet, de cómo está el ambiente a esta hora. Voy contigo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo de nueva cuenta, con mucho gusto a ti y a todos en casa, como ya te adelantaba. Me encuentro en el hotel, que va a servir como sede para el único debate que se va a llevar a cabo entre los cuatro candidatos al gobierno del Estado de Puebla. Estoy ya justo en el set, donde ya están instalados los cuatro lugares, las cuatro posiciones. Recordemos que de acuerdo al sorteo, yendo de izquierda a derecha, este podio va a corresponder a Marta Erika Alonso, de la coalición por Puebla al frente. Después viene Michelle Chaín, del Partido Verde Ecologista de México. Vendría después Enrique Doher, del PRI, y finalmente Luis Miguel Barbosa, por la coalición Juntos. Haremos historia. A un costado está el podio del moderador, o sea, aquí vas a estar tú, Juan Carlos. Recordemos que no va a haber preguntas directas, como hemos visto en debates recientes. La logística es la siguiente. Primero vendrá una presentación de los cuatro candidatos, de una duración de dos minutos cada una, en el siguiente orden. Enrique Doher, Michelle Chaín, Luis Miguel Barbosa y Marta Erika Alonso, finalmente. Después van a abordar tres temas, que son desarrollo económico y social, seguridad y justicia y sociedad. Cada candidato tendrá tres minutos para desarrollar estos temas, y un minuto para réplica, otro más para la contrarréplica. Cada uno, como podemos ver, tiene su cámara y su monitor para ver el tiempo de sus intervenciones. Finalmente habrá una conclusión, un cierre, también por parte de los cuatro candidatos, y este tendrá una duración de dos minutos. Los candidatos ya estuvieron conociendo el lugar. Ayer vino Marta Erika Alonso, y aunque no estuvo Luis Miguel Barbosa, vino su staff. Hoy por la mañana se presentaron los candidatos Enrique Doher y Michelle Chaín. Aquí únicamente van a estar los camarógrafos, la prensa tiene asignado otro lugar, y cada candidato además tiene detrás su camerino. Pues para concentrarse va a poder además estar acompañado cada uno de dos personas. El debate, ya lo sabemos, es hoy a las ocho de la noche. Lo vamos a transmitir a través de la página de Facebook, Juan Carlos Valerio, y también a través de Imagen Televisión Puebla. Hay que verlo, hay que escuchar propuestas, y lo más importante, los cómo. Cómo se van a llevar a cabo estas propuestas. Este sería mi reporte, Juan Carlos, vuelvo contigo al estudio, muy buenas tardes. Muchas gracias, Janet. A través de la página de Facebook, Juan Carlos Valerio, ahí lo podrá ver. El canal 26.1 de la Televisión Estatal de Puebla Televisión también lo va a transmitir. Y hay 46 medios, entre abiertos y medios virtuales, que estarán transmitiendo para usted este encuentro entre los cuatro candidatos al gobierno del Estado de Puebla. Lo esperamos, ocho de la noche, véalo, un servidor pone a disposición esta página que opera Grupo Azmedia, la página Juan Carlos Valerio. Está a sus órdenes, ahí tendremos el encuentro.